¡Aprendo en casa! ¿Podrías comprender textos en inglés sobre cómo se sienten las personas que sufren de acoso escolar? ¿Podrías dar consejos en inglés de manera oral o escrita sobre qué hacer para sentirnos mejor ante una situación difícil? En esta semana nuestra meta de aprendizaje es escribir una lista de consejos y actividades para sentirse mejor y evitar el acoso escolar mediante un afiche. Para lograrlo, primero vamos a leer una publicación en una red social sobre cómo se sienten las personas que sufren de acoso escolar. Luego leeremos tres comentarios con consejos para sentirse mejor y también identificaremos las frases y vocabulario que se utilizan en inglés con respecto al tema, para finalmente elaborar nuestro afiche. Antes de leer los textos, primero vamos a desarrollar algunos ejercicios. Let's observe. En el ejercicio uno, unirás las acciones con las tres fotos de actividades que le correspondan. For example, action number three, listen to music, is picture B. Sencillo, ¿cierto? Continúa con las siguientes. En el ejercicio número dos, unirás el vocabulario relacionado a los sentimientos con su respectiva traducción. For example, number one, angry, is letter D. ¿Qué significa molesta o molesto? Number five, scared, is letter C. ¿Qué significa asustada o asustado? Ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Try it on. Ordinal numbers. Observa la información sobre los números ordinales. ¿Sabías que los números ordinales se encargan de indicar el orden o posición de una sucesión de elementos? Es decir, primero, vas completando lo que sigue hasta llegar a quinto. Después de ello, podrás identificar en qué grado te encuentras y lo que te falta para terminar el nivel secundario. A continuación, vamos a leer juntos un mensaje en una red social sobre cómo se siente una persona que sufre de acoso escolar. Martha's Post. Luego, leeremos tres comentarios con consejos y recomendaciones sobre actividades que pueden ayudar a evitar el acoso escolar. Respuestas de Brianna, Victor, and Tunes al post de Martha. En cada parte del texto podrás observar unas notas con la traducción al castellano. Esto te ayudará a comprender mejor el texto. Let's read together. Martha's Post. Bullying is very common in my school. I am sad, angry, and scared. What can I do to feel better? Post 1. Hi, my name is Brianna, and I am from Jamaica. I am 14 years old, and I am in my third year of secondary school. In my opinion, bullying is terrible. Talk to your mother or father about this situation. You are not the problem. Don't be sad, be happy. Dance to feel happy. Post 2. Hi, my name is Victor, and I am from Peru. I am 13 years old, and I am in my second year of secondary school. Stop bullying. Talk to your teacher about this. Don't be scared. Be strong. Talk to your real friends to feel better. Post 3. Post 3. My name is Kyung, and I am from South Korea. I am 16 years old, and I am in my fourth year of secondary school. Bullying is common in my school, too. Talk to a good friend about this situation. Don't be angry. Be brave. Listen to music to feel happy. Let's understand. Después de leer los mensajes y comentarios, vamos a desarrollar algunos ejercicios que garanticen que comprendiste los textos. En el ejercicio número uno, completarás los consejos de Víctor, Brianna y Keunz que comentaron en la publicación de Marta. For example, Víctor's tip is be strong. Brianna's tip is don't be sad. And Keunz's tip is talk to a good friend about this situation. En el ejercicio número dos, unirás las imágenes sobre actividades para sentirse mejor con el nombre de las personas quienes dan estos consejos. For example, number one, Keunz's tip is letter B. Listen to music to feel happy. Now is your turn. Use of English. Esta sección te ayudará a comprender cuándo y cómo usamos los imperativos en positivo y negativo. ¿Sabes para qué usamos los imperativos en inglés? Usamos los imperativos en inglés para dar consejos o tips, órdenes e instrucciones. En esta sección lo usaremos para dar consejos o tips. Observamos que cuando lo usamos de forma positiva, usualmente empezamos la oración con el verbo be. Y cuando lo hacemos de forma negativa, empezamos la oración con la expresión don't seguido del verbo be. Don't be angry. ¿Puedes identificar otros ejemplos? Regresa al texto de Brianna, Victor y Keunz y encuentra más ejemplos para completar los cuadros. En esta sección encontrarás otros ejercicios que te ayudarán a ampliar tus conocimientos y te enfocarás en el vocabulario y el lenguaje que usarás para hacer tu producto. En el ejercicio número uno, completarás con el imperativo afirmativo be o negativo don't be de acuerdo al vocabulario relacionado a los sentimientos. Por ejemplo, don't be embarrassed. El siguiente será con be o don't be. Complete. En el ejercicio número dos, completarás el crucigrama con las acciones propuestas. También completarás un ejercicio extra en donde escribirás dos consejos sobre acciones o actividades que podemos hacer para sentirnos mejor. Por ejemplo, actividad número uno, para sentir feliz o mejor, es llamar a un amigo. Identificar y completarás. Vamos a crear. Después de leer y desarrollar los diferentes ejercicios, estamos listos para el desafío. Elaborar un afiche con recomendaciones de cómo debemos actuar frente al acoso escolar y consejos de actividades que podemos realizar para sentirnos mejor. Puedes elegir una de las frases que viste en la sección de Read o Practice. Siéntete libre de crear y diseñar tu afiche añadiendo imágenes que representan lo que dice tu mensaje. Al elaborar tu afiche de consejos y recomendaciones, debes tomar en cuenta las siguientes características. ¿El afiche contiene el vocabulario de al menos dos sentimientos en inglés usando el imperativo en positivo? Finalmente, ¿el afiche contiene el vocabulario de al menos dos acciones para sentirse mejor y feliz en inglés? Recomendación, antes de elaborar el afiche, escribe un borrador del texto que pondrás en tu afiche y revisa si cumple con estas características. Luego, elabora el producto final. No te olvides de guardar tus evidencias en tu portafolio o cuaderno. That's all for today. See you the next lesson. Bye bye.